No pudo rematar, va el pase atrás ahora Luna, maniobra Luna, espera Penco, espera Penco, el centro viene Penco, ¡gol de Luna! ¡Gol de San Martín de San Juan, Luna! Eso estaría mirando Ustari, la Luna, ¿qué le pasó a Oscar Ustari? Este buen arquero de Boca, la pelota por arriba de él y San Martín por arriba de Boca, 2 a 0, lo hizo Luna.